¡Suscríbete al canal! No volverá, solo va de ira ¡Súbete al tren de la vida! Tengo sin más, siempre a mi compás No sé dónde vas, solo miras atrás Nuestraje profunda que inundo mi alma Recuerdo un tiempo viviendo con calma No volverá, el tren nos separa Que será lo que me depara la vida Para ir tu parada, pero para nada Ya mil estaciones, todo se me olvida Viajo con mi maleta vacía Soy un profeta sin profecía Corre entre el ojo y el desafío Esquipar a Oz, que siempre vigila Básando el tiempo, me asimila Que ya nada vuelve, no queda salida Pierdo momentos, gasto saliva Al final yo mismo muero cada día Tengo una secta que no resucita El deporte del verso ejercita Cada rima escrita que aquí se practica Llegas al baje y se domestica Sucede que todo lo que pides se va Seducen escenas de historias atrás Eres la membre de tu día, serás Las ampli-maberas que ya no verás Deje que naces en tierra a la cuenta Juro de panes, nunca va más lenta Elige qué haces con tu vida en venta No van en trampa, siempre te encuentras Tiempo lo llevo por dentro Pierdo recuerdos a cada momento Yo me recuerdo un poquito más, cuero Nada concuerdo, pero no te miento Es el tren que se salió del andén Cansado de girar, siempre al mismo va y ven Cógelo, no lo dejes escapar No volverá, solo va de ira Súbete al tren de la vida La vida se va de viaje con ese tren que no volverá Es mi realidad, no busco razón, solo el tiempo te lo dirá Lo aprovecho y mañana quizá no sienta ninguna emoción La ilusión por querer hacer la mejor colección de vivencias en una canción de verdad Siento recuerdo grabado de lo que viví Con buenos y malos momentos por los errores que ya cometí Que no volveré a ser el que fui Un crío feliz y inocente Ante todo precioso periodo crece en los noventa Lo hice a mi modo y me corropí Mas no me arrepiento de nada Que no doy un duro por tener la pasta que tienes tú almacenada No sé cómo soy, ya me sobra ya que me conformo si no queda otra Yo vivo la vida a mi forma Escribiendo versos en contra de normas Y es cierto que todo lo bueno se acaba Pero a lo mejor no nos ha llegado Luchamos por lo que queremos y lo conseguimos Nos será un regalo Y damos de rama, nos vamos del palastro Rante verdad trabajado Y bueno mañana quedará mi verso narrado En forma de legado Es el tren que se salió del andén Cansado de girar siempre al mismo baile Cógelo, no lo dejes escapar Quien no espera Súbete al tren de la vida Es el tren que se escapó del andén Cansado de girar siempre el mismo baile No volverá, solo va de vida Súbete al tren de la vida Cansado de girar siempre el mismo baile ¡Suscríbete! Algo nos podríais dar, al menos una birrita, alguna cosita, una birrita, una agüita, estaría guayita.